Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a otro video y espero que se encuentren todos muy bien. Como lo prometido es deuda, hoy les traigo el tutorial del solo de la canción Cuán bello es el señor de Marcos Witt. El solo lo toca el guitarrista Roberto Prado y les digo es un solo exquisito. La semana pasada les traje el solo de la canción Tú harás, también un solo que está buenísimo. Tienen que ir a aprendérselo si todavía no se lo aprendieron. Y para completar mi promesa de que si llevamos a los 3000 likes hacíamos el tutorial de este solo, Hoy les traigo este tremendo video tutorial para que lo puedan aprender todos, todos ustedes. Recuerden que el tutorial se va a dividir en tres partes. Primero vamos a ver un simple cover para que refresquen su memoria y recuerden como era un poco el solo. Después vamos a hacer un tutorial express en el que simplemente lo toco más lento y con las tablaturas abajo. Seguramente los que están más avanzados van a poder sacarlo simplemente de esta manera. Y después vamos a hacer el tutorial paso a paso donde vamos a aprender frase por frase, también con las tablaturas, pero un poco más lento y explicando algunas partes para que todos ustedes lo puedan aprender. Y bueno amigos, antes de seguirles quiero pedir que me sigan en Instagram, que ahí voy a estar haciendo los directos que me vienen pidiendo hace mucho. Los voy a hacer ahí por una cuestión de comodidad y de orden, porque si los hago acá en YouTube se mezclan con los videos de siempre y entonces se hace todo un lío. Así que los quiero hacer en Instagram, pero lo quiero hacer cuando por lo menos tenga 5000 seguidores. Así que los espero por ahí, tienen el link abajo en la descripción. O simplemente busquen ema-639. Ah, y otra cosa, tengo que ponerme como para hacer una publicidad. ¿Quieren aprender guitarra desde cero a muy bajo costo desde la comodidad de sus hogares? Bueno, hay un curso en venta que no es mío, simplemente un gran profesor de guitarra se comunicó conmigo para que le dé una mano en la distribución de su curso en línea. Así que abajo en la descripción van a encontrar un link a su página para que puedan comprar este curso que tiene muchos, muchos niveles, donde pueden aprender literalmente guitarra desde cero y no solo eléctrica, sino también acústica y guitarra clásica. Estuve revisando un poco su página y su material y la verdad parece buen material para aprender. O sea, este profesor es un profesor de verdad, no como otros. ¡Eres un juguete! Entonces amigos, por cada venta de ese curso me van a pagar un porcentaje, así que más dinero para el canal, lo cual se traduce en mejores videos y lo más importante, sorteos, que es lo que tengo en mente y pienso hacer sí o sí este año. Y bueno, también para poner algo más en mi heladera, porque sigo con una mermelada como desde hace 5 meses. En fin amigos, vamos a comenzar con el tutorial. No olviden suscribirse al canal y darle a la campanita para recibir notificaciones y darle me gusta al video si quieren apoyarlo para que más personas lo vean. Vamos con la lección en 3, 2, 1. ¡Bum! ¡Gracias! 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 Entonces, acá es bastante fácil Simplemente hacemos esto Luego, en la cuerda arriba Y volvemos a hacerlo Entonces queda Pero, apenas terminamos de tocar esta última nota Venimos desde un traste atrás a hacer un slide hasta esta nota Y tocamos esta nota Para después hacer este ligado Tocar la cuerda de arriba Y finalizar en la nota que estábamos Excelente También practiquenlo despacio, no se apuren Ahora seguramente sienten que estoy yendo muy rápido Pero es simplemente para ir avanzando con el tutorial Ustedes tómense su tiempo para cada frase Recuerden que tiene que salir bien limpia Porque estamos con la guitarra casi sin ningún efecto Más que un poco de reverb Luego vamos a la siguiente frase La siguiente frase viene con una slide hasta esta nota Hasta este do Y hace algo así Esta es un poco más larga Pero no se asusten También es bastante fácil Entonces venimos con un slide Tocamos este la Volvemos a tocar el do que estábamos Tocamos el mi que está abajo del do Entonces sería Es decir, el mismo traste Con el mismo dedo aplastamos las dos cuerdas Luego tocamos este sol Tocamos de vuelta el mi Para hacer un jamerón al fa Algo así Luego el la que está abajo Y este do Sería algo así Y para finalizar hacemos esto Un slide desde este re hasta el mi Y tocamos el traste 13 Y lo hacemos de vuelta Pero finalizamos con dos toques En el traste 10 de la segunda cuerda En este la Y la frase completa Hasta ahí sería Hasta ahora tenemos todo esto Excelente Sigamos avanzando La siguiente frase Es un poco complicada la verdad Pero si ustedes la practican lento Y preciso Les va a salir Esta frase es la siguiente Excelente No parece tan difícil Pero el problema es la velocidad Con la clase Y la frase comienza algo así Comienza en este do Pero hace un pull off Hasta este si bemol Y después dos toques en do Luego hace otro pull off Y luego en la cuerda de arriba Hace esto Usa la cuarta cuerda Solo un toque Y termina con eso Estas últimas tres notas Son con jamerón Luego hace esto Del si bemol al do Y hace este jueguito Un slide Desde el mi Hasta el fa Para terminar haciendo esto Esto es bastante rápido Por eso tienen que tener Un dedo en cada cuerda Excelente Practíquenlo despacio Y estoy seguro que les va a salir Ahora vamos con la siguiente frase La siguiente frase Ya es más fácil Y dice algo así Excelente Muy fácil, ¿verdad? Veamos lo más lento Simplemente Mi Sol Y de vuelta Mi Pero venimos al mi Con un slide Queda algo así Después Sol Mi Luego vamos a la cuerda Arriba Do La Y hacemos un slide Hasta el re Y terminamos En do Excelente Vamos con la siguiente La siguiente usa una técnica Que es de octavas O sea que en lugar En lugar de ser así Va a ser algo así O sea La nota Y la misma nota Pero más alta Y la frase dice algo así Excelente Es simplemente aprenderse Qué notas son Y hacerlas con sus octavas No es tan complicado Como parece Vamos a verlo un poco más lento Lo único que podría recalcar Es simplemente que al comienzo Solo hace un toque Y lo va moviendo con slides Esa parte Y luego si toca Por cada nota Y al final También hace un slide Hasta la última nota Y va para atrás Recuerden finalizarlo así Excelente Ahora vamos con una de las últimas frases Que dice algo así Muy fácil también Vamos a prenderla No hay nada de complicado Simplemente hacemos estas notas Luego hacemos esto En la cuerda de abajo Luego volvemos a tocar esta nota Pero hacemos un slide Hacia adelante Y tocamos la nota Que está en la cuerda de abajo También Y queda algo así Y luego hacemos esto Para finalizar haciendo esto Recuerden agarrarle la melodía No solo memorizárselo Sino agarrarle la melodía Para que se les haga más fácil Ejecutarlo Excelente Ahora vamos con una de las últimas frases Que es simplemente hacer esto Nada más Es hacer slides Hasta el traste 13 De la primera cuerda Y terminar Con un slide para atrás Y finalizamos con esta frase Que sí es un poco costosa Pero una vez que la agarran la mano Es más fácil de lo que aparece Excelente Vamos a verla más lenta Vamos a verla bien Esa es la primera parte Simplemente tengo el dedo Pisando estas dos notas Y toco esta Y en la cuerda de arriba Hago este pull off Y luego hago lo mismo Pero arriba Luego hago lo mismo arriba Pero finalizo haciendo esto Luego Con el mismo dedo Toco en la cuerda abajo Toco esta nota Esta nota Y finalizo con esto Y bueno amigos Espero que puedan aprenderlo Espero que el tutorial les haya servido Tómense su tiempo Para aprenderse cada frase No se apuren Y busquen también la pista Para que puedan practicarlo Arriba de eso También escuchen mucho El solo original Así se les hace más fácil Agarrarle las melodías A cada frase Un saludo muy grande amigos Y hasta la próxima No se apuren Gracias.